Bueno, sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los tres errores más comunes en el montaje de los sistemas de área cohesionado tipo split Vamos a hablar del primer error, que es el más común que tiene que ver con lo que el personal no identifica cuáles son las tuberías que une la unidad interna y la unidad externa La tubería más gruesa es la tubería de succión que transporta refrigerante en estado gaseoso a baja presión del evaporador hacia el compresor y la línea más delgada transporta una mezcla entre el refrigerante líquido en un porcentaje de más del 85% y gas refrigerante a baja presión y a baja temperatura hacia el evaporador Este equipo es característica porque es el único que tiene esta tubería en alta longitud Por tanto, como ambas son de baja presión, hay que colocarle sus respectivos aislamientos para evitar que el calor del ambiente se introduzca en ellos, haciendo que estos sistemas sean más ineficientes Entonces, es muy importante identificar ambas tuberías El siguiente error, el 2, tiene que ver por qué no colocan los aislamientos a las respectivas tuberías que de por sí los sistemas los traen Entonces, al no colocar los aislamientos, el calor se introduce en el refrigerante que va a baja presión haciendo que absorba menos de recinto y haciendo que el sistema sea más ineficiente y por otro lado, la tubería de succión absorbe calor haciendo que los recalentamientos sean mucho más altos lo cual no puede causar problemas en los sistemas Entonces, por esa razón es que estas ambas tuberías deben aislarse El tercer error tiene que ver por qué algunas personas con el afán de ahorrar aislamiento lo que hacen es que las dos tuberías son introducidas dentro de un aislamiento mayor Entonces, lo que nos causa es un intercambiador de calor entre la tubería de succión y la tubería de mezcla a baja presión Entonces, en la tubería de mezcla va a recibir el calor lo cual va a hacer que el sistema sea más ineficiente porque tengo menos líquido para evaporar y al mismo tiempo vamos a afectar también la succión Entonces, no es bueno que nosotros coloquemos las dos tuberías dentro de un mismo aislamiento es una mala práctica Vamos a ver el tercer error que lo hemos visto muchas veces y tiene que ver porque muchas personas colocan un filtro secador el cual está diseñado para la tubería de alta en la cual transporta refrigerante en estado líquido a alta presión y la coloca en la tubería de mezcla a baja presión eso lo colocan por la misma ignorancia porque muchas personas creen y juran que esta es la tubería de alta del sistema están muy equivocados porque esta es una tubería de baja presión que transporta refrigerante en más de un 80% en estado líquido y el resto en estado de vapor por tanto, colocar un filtro que está diseñado para altas presiones lo que crea que aquí son unas caídas de presión muy bárbaras que es lo que va a hacer que el sistema se caiga de su eficiencia mucho, mucho, bastante entonces esta es una muy pésima práctica para estos equipos el cuarto error tiene que ver cuando vamos a instalar los equipos entonces el personal por no usar las bombas de vacío lo que hace es un barrido con el mismo refrigerante entonces utiliza una llave como vemos aquí liberamos un poco de refrigerante abriendo la válvula y mientras está haciendo el barrido lo que hacemos es que apretamos el raccord en la próxima válvula rota y supuestamente se ahorra en el vacío nosotros sabemos que el barrido con el mismo refrigerante en primer lugar descompensa la masa de refrigerante que ya trae el equipo de diseño por el otro lado no quitamos la humedad que está en el sistema y eso nos va a afectar el aceite por tanto es una muy pésima práctica hacer estos famosos barridos con el mismo refrigerante del sistema que el trae entonces no hacerlo por favor es una muy pésima práctica error 6 ocurre cuando por X o Y motivo hay que ya sea alargar las tuberías o acortar las mismas los equipos de mini clip vienen diseñados para trabajar con la longitud de las tuberías que ellas traen originalmente que pueden ser de 3 a 5 metros entonces si por X o Y razón nosotros debemos extender las líneas o estas tuberías por más de 5 metros hay que compensar un poquito ese refrigerante generalmente los fabricantes indican cuánto refrigerante hay que añadir por cada metro que nosotros hallamos a esa longitud y es posible que tengamos que cambiar los tamaños de las tuberías cuando tenemos un equipo que vamos a tener una longitud muy corta entre la unidad interna y la unidad externa mucho personal corta las tuberías y resulta que ahora tenemos el efecto contrario pues tenemos mucho más refrigerante del que necesitamos por tanto hay que quitar refrigerante todo eso depende de las condiciones que nos dé el fabricante entonces la recomendación que les doy es que si vamos a tener una distancia corta entre la unidad interna y la unidad externa es mejor que dejemos la longitud de la tubería que ella trae y la envolvemos con una bobina en la parte anterior que eso no va a pasar absolutamente nada y queda allí y no vamos a tener que hacer ninguna corrección con la cantidad refrigerante o con el tamaño de las tuberías vamos al error 7 el error 7 ocurre cuando tenemos una distancia vertical ya sea mayor de 4 a 5 metros entre la unidad interna y la unidad externa entonces los fabricantes traen indicaciones para hacer los sifones repetivos sifones o trampas de aceite para evitar que el compresor se quede sin lubricación debido a que el aceite viaja y se queda en el sistema entonces dependiendo del fabricante el dirá cada cuantos metros de altura vertical tendremos que utilizar o colocar los diferentes sifones y mucha gente simplemente pues se evita este inconveniente o lo anula sin tener en cuenta las características catastróficas los cuales nos puede causar la ausencia de sifones cuando tenemos más alturas de 4 o 5 metros el octavo error tiene que ver porque las condensadoras o sea el aire del ventilador de condensador o el equipo es colocado frente a un obstáculo el cual va a dificultar que el aire caliente salga libremente y se quede confinado en este sitio entonces va a crear que tengamos las temperaturas en el condensador suban y por tanto las presiones suban lo cual no va a causar que el compresor tenga un gasto extra de amperaje o corriente lo cual va a hacer que sea ineficiente el sistema ¿no? el error noveno consiste en algo muy parecido al octavo pero esta vez estamos en un techo y muchas veces hay que tener en cuenta las direcciones de los vientos y colocamos el flujo del condensador en contravía al flujo del aire externo entonces nos va a crear el mismo efecto como si tuviésemos un obstáculo lo cual va a hacer que este aire por lo general tiene mucha más velocidad va a hacer que el aire no vaya a salir del condensador libremente y vamos a tener obviamente una subida de la presión y la temperatura y por ende un alto consumo de amperaje del compresor entonces siempre hay que verificar para donde que está pegando el viento natural o exterior cuando vayamos a instalar una unidad condensadora el error 10 tiene que ver con la unidad interna y en su colocación y es porque mucho personal no respeta una distancia mayor de 15 centímetros entre la unidad interna y el techo esto es requerido para que el evaporador tenga una muy buena ventilación y al mismo tiempo de alguna forma podamos hacer nuestro mantenimiento sin ningún inconveniente ya que una distancia muy corta vamos a tener problemas en quitar la careta y limpieza del equipo entonces siempre es bueno respetar que tengamos más de 15 centímetros o lo que diga el fabricante del equipo el error 11 está porque si tenemos un recinto lo ideal es ubicar la unidad interna en la pared más angosta del recinto y no en la más ancha entonces un personal lo coloca en más ancha y vamos a tener que la incidencia del flujo de aire va a ser en una corta área mientras que las demás áreas van a quedar sin flujo entonces si la colocamos en una pared que es menos angosta ese aire se va a repartir mejor en el recinto que ubicado en la parte más ancha del recinto vamos al error 12 y tiene que ver con los realizar los deficientes anclajes de la unidad condensadora ya sean paredes o en superficies entonces para hacer los anclajes tenemos los respectivos apoyos metálicos y hemos visto que las dejan sin por ejemplo en el caso de los techos vean que aquí tenemos una base para un techo las dejan solamente en el techo sin hacerle ningún anclaje entonces cualquier viento puede tumbar o ladear la unidad condensadora lo cual es el grave entonces para esto existen bases ya sea para montar en las paredes en los techos y colocarles estos son chazos metálicos para asegurarlos porque esto es un sistema que es pesado hay que colocar chazos metálicos o en lo posible en barras roscadas de pared a pared los cuales son mucho más seguras el error 13 consiste en que algunos equipos traen una funda térmica aquí con ejemplo este está en su funda térmica entonces el personal se los quita esta funda viene hecha para trabajar con el equipo ya viene diseñado por tanto no es recomendable no es recomendable bajo ninguna índole quitarle porque podemos tener problemas con la operación y el funcionamiento y la eficiencia del equipo que más tarde en un video vamos a ver en que nos afecta quitar la funda del sistema entonces si la traen hay que dejársela no que quede destapada como esta que vemos aquí y